Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Pokémon Vamos junto de nuestro querido amigo Galletano A ver si nos da una nueva galletita A ver, 10 teas grupales Una muy especial De Raikou Es una pena que no podamos tener al nuevo, la verdad Raro, raro, raro Y más difícil de encontrar con aguja en un pajar Hicimos montañismo Pero si hicimos montañismo juntos y todo El tío era tan veloz Que en cuanto me tomaba la delantera se iba Échalo un galgo Y yo pensando, pues va listo Me lancé como un poseso a perseguirlo Mira, y ven que hice al alcanzarlo Porque al final se mostró ante nosotros El magnífico paisaje Que formaba el desierto al extenderse por el norte Contemplarlo con Raikou Fue algo increíble Vale El desierto Entiendo que es donde Donde puede ser No A ver Desierto Esto no es realmente desierto Esto tampoco es desierto No, claro Donde ferro tal Desierto Claro Pues Vamos Si Pues tiene que ser por aquí Porque escalada Y al norte se veía el desierto Pues tiene que ser por ahí Vale La montaña más alta que esté por aquí Básicamente Se ve todo bien Se me escucha bien Vale Parece que sí Y empate al Atlético Club de Bilbao Al Barcelona 2-2 que van Vale Vale, vale, vale A ver Puedes llegar ya A la región Vale Vamos a Marcarnos Por aquí Mira Aquí parece altito Espérate ¿Esto era un shiny? No Me he rayado yo De mala manera Vale En el pico más alto Entiendo que estará De esto de aquí Vamos a ver Se escucha un poco bajo ¿No? O son mis cascos Que los estoy cargando Porque se estaban quedando Sin batería Yo entiendo que es en el pico más alto ¿No? Porque se estaban haciendo escalada Montañismo Ahí hay uno Aquí yo creo que será ¿No? Porque ahí arriba No hay sitio Donde apoyarse ¿Esto es una cueva? Aquí no puedo entrar Tío Qué cosa más rara ¿No? La verdad es que Han hecho cosas Bastante raras ¿Eh? En este juego Parece como que Han dejado cosas A medias Vale Si se ve el El desierto Desde aquí Han dejado cosas raras Hechas En este Vamos a bajar por aquí Porque si os fijáis En el mapa Esta parte de aquí Ha quedado como un poco rara Terminada Con esos puntitos Ahí marcados Caos No lo sé No lo sé Si pretendían hacer algo más En el DLC O algo Anda mira Tío No pueden spawnear así de mal Los Pokémon Ni menos los legendarios Tío Vale Pues vamos a Vamos a capturar a Raikou A ver si tenemos suerte Y lo capturamos Medianamente rápido Uh Que chula la música Raikou Ejerce presión Pues presióname esta Estamos de noche Podría usar Veloz Eh Ocaso La verdad Nah Vale Chispazo No me afecta mucho Eh Vamos a hacerle Una hipnosis Saco al otro Evita el ataque Paranormal Vamos a hacerle Otro hipnosis Evita el ataque Me cago en amar Danza lluvia Danza lluvia Tío Quiero a runo A ver a ver Vale Se nos duerme Y vamos a Venga Loco Vale Eh Vamos a poner a Como Es que como ya le puede hacer Bastante Dañito Creo yo Vamos a sacar A sol Galeo Una represión Metal No Vale Un envite Igneo Aunque me haga daño A mi mismo Me echa daño Un envite Igneo Vale Se despierta Y que nos hace Un paranormal Un reflejo Vale Ha dejado de llover Vamos a sacar Como Y le hago Un falso Torzazo Y con eso Lo dejamos De tal manera Que ya sacamos A lunala Hacemos hipnosis Y Y a cazarlo Vale Perfecto Medida Perfecta Pokémon Lunala Ahí estamos A ver A ver A ver A ver A ver Paranormal No nos hace nada Y Hipnosis Vale Perfecto A ver Empezamos con las bolas Vamos a lanzar una Ocas o bol A ver si hay suerte Que estamos de noche 1 2 3 Uy 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 Se ha despertado Que mala suerte Tío Que mala suerte Hipnosis No se lo va a comer Si se lo come Si se lo come Vamos a ver Otro Ocas o bol 1 2 3 Capturado Vamos allá Capturadito Raikou Perfecto No estuve ahí De nivel Zito Pues nada Chavales Espero que Vamos a ir guardando No vaya a ser Que me pase Como con Shukum Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis